La fe Faith What is faith? No te olvides de los tachones cabrón eh Aguante vara, eso, ve por ella, tírala ¡Eso! ¿Ves que si sabe? A ver ¿Qué onda amigo? ¿Cómo te fue? Te tapas bien eh Papi Quiero ser como tú Mira eh Tú vas a hacer todo lo que tú quieras en la vida hijo Yo te voy a apoyar Están hablando de que en ese momento, en ese operativo Qué va a pasar con los hijos nacidos en Estados Unidos Cuyos padres sean parte de este operativo Oiga, papá ¿Qué pasa si le digo que Me quiero ir a estudiar a la Universidad de Stanford Pa' jugar béisbol? No, pues Tú sabes hijo Tienes todo mi apoyo Si te gusta Dale ¿Vale? Oye mi hijo Dile a tu mami Y a tus hermanas que me acaban de deportar Los quiero Papá escúcheme no por favor Papá Papá No se vayan por favor Por favor Escúchme? No 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 ¿Qué ha sucedido nunca? ¿Quieres hacer a Stanford? ¿De acuerdo? ¿Tienes que tener confianza? Oye, hijo. Quiero que sepas que estemos donde estemos, siempre vamos a estar juntos. No se crea, jefa. ¿Me cesiste?